A los vectores U 1, 1, M V 0, M, menos 1 Y W 1, 2, M, 0 Te preguntan, determino el valor de M para que los vectores sean linealmente dependientes Como ves, tienen mucha imaginación Hago el determinante y lo igualo a 0 0, menos 1, menos M cuadrado Más 2M Tiene que ser igual a 0 Yo como soy un poquito chulo, le doy la vuelta Y me queda 1 Entonces puedo decir que si M Es distinto de 1 Son linealmente independientes Y si M es igual a 1 Son linealmente dependientes Y luego me preguntan Para el valor de M obtenido en el apartado anterior O sea, para 1 Expresa el vector V como combinación lineal de los vectores U y V V doble O sea que yo tengo que expresar V doble Como un número por un número por el vector U Más un número por el vector V Siendo los vectores U Sustituyendo me queda 1, 1, 1 V 0, 1, menos 1 V doble V doble V doble V doble 1, 2, 0 Obviamente solo lo puedo hacer cuando vale M1 Si no son linealmente independientes No puedo encontrar una combinación lineal de los dos Entonces digo V doble 1, 2, 0 es Un número A Por U 1, 1, 1 Más B Por V 0, 1, menos 1 1, 2, 0 Es igual a A, A, A ¿Qué te pasa? Nada Es un vector 0, B, menos B Dani Rovira no podría hacer estos chistes No Estos no Otro lo hará Bueno Bueno Con la iglesia hemos topado A vale 1 A más B vale 2 Y A menos B es 0 Ojo cuidado Hay que comprobarlo A igual a 1 De aquí más arriba A igual a B Con lo cual B también es 1 Y 1 más 1 Lo compruebo Es 2 Así que los valores de A y B Son 1 y 1 No es que se han complicado mucho No es que se han complicado mucho